¿Qué tal amigos y amigas de Graveling Review? Estamos aquí en la SeaOther 2023 viendo novedades de Gravel para 2024 y en la casa Niner una bicicleta de acero alrededor de unos 10-11 kilos depende del montaje final y un precio de 3.449 euros. Aquí evidentemente siendo una bicicleta de acero orientada mucho al bike packing a las aventuras como podéis ver con todos los puntos de anclaje tanto superior como inferior para que podamos disfrutar de todas nuestras aventuras. Cockpit de aluminio para hacerlo más resistente y más durable a lo largo de nuestras aventuras, ruedas de aluminio y una transmisión SRAM Apex de 11 velocidades con un monoplato de 40 dientes y un cassette de 11-42. Sin duda una bicicleta de mucha calidad que nos permitirá disfrutar de esas travesías largas que planifiquemos con nuestras aventuras de bike packing. Nosotros en Graveling Review la probaremos y os diremos qué tal. ¡Hasta la próxima!